Carla Barber sobre cómo deberá ser su pareja, persona va a tener que ser excepcional. Carla Barber lanzó una puya contra su ex marido Josef Rodríguez en su última publicación en las redes sociales. Una seguidora en Instagram le preguntó si deseaba tener más bebés y la influencer respondió que en caso de tener sus hijos, su nueva pareja debería tener un buen comportamiento, esa persona va a tener que ser excepcional. La creadora de contenido remarcó que su hipotética pareja tendría que serlo con sus hijos y posteriormente con ella. La creadora de contenido afirma en el mensaje que quiere gestos que demuestren el amor de esa persona que se encuentra a su lado y no solo palabras. Asimismo, Carla Barber remarcó que su hipotética pareja tendría que demostrarle que se merecía estar a su lado. Previamente, dijo que siempre había querido tener cuatro hijos. Recientemente, Carla Barber se convirtió en madre por segunda vez. En un primer momento, decidió ponerle Romeo a su hijo, pero una vez que nació el bebé optó por llamarlo Bosco Barber Rodríguez. Ahora la exnovia de Diego Matamoros se encuentra en su casa totalmente recuperada y con ganas de trabajar. Incluso la doctora dijo que se había levantado sin dolor tras una cesárea perfecta. La joven dijo que estaba muy feliz, aunque reconoció que apenas había podido dormir una hora tras el nacimiento del pequeño Bosco. Unos minutos después de haber dado a luz, la influencer recibió la visita de su primogénito Bastian. La exparticipante de Mis Mundos se convirtió en madre del pequeño Bosco después que el pasado mes de marzo anunció su ruptura de Yosef. El padre de sus dos hijos, sin embargo, hasta ahora no han trascendido el motivo de la separación. Ambos se habían comprometido en noviembre del año pasado. Durante los últimos días, Carla Barber ha intentado dejar claro que mantiene una cordial relación con el padre de sus dos hijos. En ese sentido, la doctora explicó que Yosef conoció a su hijo en el hospital unos minutos después que nació. La profesional de la salud reconoce que en los últimos meses atraviesa por muchos cambios y un proceso de adaptación tras su separación de Yosef. Aunque ella misma afirmó que ha intentado asumir los cambios con una sonrisa y una actitud positiva. Al parecer, la nueva faceta de Carla Barber provocó que el bebé naciera un mes antes de lo previsto. Por eso, Carla Barber habría decidido oponerle Bosco a su segundo hijo, el cambio estaría relacionado con el concepto de fuerza y poder. A través de sus redes sociales, la ex participante de Supervivientes compartió algunas instantáneas de su hijo durmiendo en sus brazos. Gracias. 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 Gracias.